Fuera llueve, sabes el dolor que estoy sintiendo Vamos a una cumbia con ritmo, grupazo Cumbia que, vamos a velar mi fantasma, échenle sabor Suéltala, véngase parejitas Sale, 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 véngase a bailar cumbia Cumbia que, chango Sale, sale, sale ¡Bien! ¡Ay! Ahí es el fantasma mayor Échale sabor, dice Échale sabor Grupo Un viaje Eso es lo nuevo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me dejaré de ti, esa no era mi intención Chango Hoy nuevamente pidiéndote perdón Ya lo sé que fallé, ay amor, perdóname Chango Te quiero decir que si tú no estás aquí No esperar, no te presumir, ni pura gandallar Ya venimos todo la banda Ya venimos toda la banda Estoy siempre Venga, ahí está para salir de toda la rumba Allá está el fiesta VIP, famoso Y el amigo Alejandro, ándale Venga el sabor, de traidor Guzmán Yeah, ahí Hey, hey, hey Vamos, vamos Tango Tango Alejarme de ti, esa no era mi intención Aquí estoy nuevamente pidiéndote perdón Ya lo sé que fallé, ay amor perdóname Hoy te quiero decir que si tú no estás aquí Afuera llueve No sabes el dolor que estoy sintiendo Te extraño y no puedo más La soledad me va a matar Dice, luces, cámara acción Cuando toca el superchango Escucha Perrón, ese Nacho, Cuba Gracias por la canción Te lo dejaría todo Para ese Nacho, del rancho Tú eres mi otra mitad O sea Y no puedo, un viaje a ver Un viaje a ver Ahí quedamos, ahí quedamos Si cabrón salgo del grupo Del grupo, del grupo Del grupazo, grupazo Cumbia que HACC Ej queste E Y Y